Un autobús del servicio turístico fue consumido por el fuego en Morelia, Michoacán, en un acto al parecer intencional por un grupo de hombres no identificados. El hecho se registró la tarde de este martes sobre la avenida Acueducto. Según testigos, se trata de la unidad en la que ayer llegaron a Morelia varias familias procedentes de Aquila, Michoacán, a pedir la liberación de cinco personas que se encuentran recluidas en el Cerezo Mil Cumbres de Charo, así como de otras 40 que fueron trasladadas a un penal de Veracruz. El autobús circulaba por la avenida Acueducto, en la zona oriente de la capital, con al menos seis familias a bordo, cuando un grupo de hombres empezó a apedrear la unidad. Los ocupantes descendieron del vehículo y enseguida varios encapuchados le prendieron fuego. Bomberos municipales intentaron sofocar el incendio, pero la unidad ya había sido destruida por las llamas. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.